Son recuerdos buenos, son momentos malos, son historias que en la vida a ti te podrán pasar. ¿Recuerdas justo aquellos tiempos cuando todo olía distinto? Cuando empezamos a mezclar la Coca-Cola con el vino tinto No, no conocíamos la calle, nos movíamos por instinto Gustos musicales eran algo variopinto Nos sentíamos los amos del barrio pintando con camfor en las paredes del distrito O encerrados en el servicio del colegio encendiendo un cigarrillo La TVA era el inicio del pardillo Y el cami y el coine los he encargado de desvelarme los truquillos Ya en el insti empezaba con los novillos y me fumaba clase al ritmo que encendía porrillos Mis padres curraban de tarde así que no había problema si se subía amarillo O borracho hasta el culo por cambiar por calimocho el hilero del bocadillo Al final de trimestre llegaron notas y falsificaciones sobre papel amarillo Después de un marrón pasé a ser el castigado del castillo No había problemas, había truquillos La pilia haciéndose pasar por mi piba pa' que mis padres me dieran algo más de cuartelillo Con dieciséis le entraban ganas de currar a este niño Ya sabes, cabezonerías de chiquillo El resto te lo contará justo después del estribillo Son recuerdos de aquellos tiempos Tantos momentos que sin más se fueron Son recuerdos con tanto sentimiento Que aunque pase el tiempo estarás siempre aquí adentro Me acuerdo de esos tiempos llegarás a la hora que llegarás en el parque Siempre había unos cuantos Supervivientes en los bancos desde el alba hasta que pase el día Muchos eran por negocios pero muchos otros solo para ver que se cocía Era una época distinta Me acuerdo de comprarme mi primer pegata y un bote de tinta Los dedos color plata, mi mochila, mi Wallman y una cinta Y atento a lo que cuento, de verdad me sucedía Llegó ya algún momento que gastaba en botes casi todo lo que tenía Es que el KMC se vislumbraba en todas las paredes que podía Por allá empezó la plaga Usaba a veces Fenton pero siempre preferí un buen hardcore Montana Era una época de fiesta y llegar por la mañana haciendo el mal Por allá por esos tiempos comencé con los conciertos del cristal Y me moló mucho ese rollo Subí al escenario por supuesto con mi gente como apoyo Y de verdad de corazón que lo agradezco Mirad cuando empecé, desde luego no tenía nada que ver con esto Mi actitud era distinta a la de ahora y también la de mi gente A veces sosecao por ver al fondo, no ves lo que tienes enfrente La gente evoluciona desde entonces hasta hoy Y no estoy arrepentido porque ser como yo he sido Es lo que me ha hecho que llegar a ser como ahora soy Si es que siempre ha sido bueno serle fiel a tus orígenes Te vamos pa' que cantar reflejado en nuestros genes Son recuerdos de aquellos tiempos Tantos momentos que sin más se fueron Son recuerdos con tanto sentimiento Que aunque pase el tiempo estará siempre aquí adentro Yo no estoy arrepentido porque ser como yo he sido bueno serpiente Que aunque me ha hecho que llegar a ser como lo que tienes Unión siempre está siempre adentro Gracias por ver el video.